y hola qué tal bienvenidos como siempre a un sensacional tutorial magnífico aporte informático de una nueva herramienta si es en el caso de que tienes ahí un dispositivo iphone que obviamente es de tu autoría quiero destacar que este vídeo es meramente con fines educativos únicamente para utilizarlos con dispositivos propios y no para terceros ni para utilizarlos que propiamente te contraste un dispositivo y quieres realizarlo que sean tus dispositivos propios así es que quiero destacar todo esto enlaces abajo en descripción y de qué herramienta estoy hablando estoy hablando de stars ok paz que justamente perdonen que hable un poco diferente estoy un poco malo de la garganta pero stars ok paz se encarga básicamente de saltar las restricciones ahí en la parte de like los básicamente para no entrar en muchos detalles porque sabemos cómo es youtube y bueno básicamente se encarga de toda clase de restricciones así es que utiliza lo bajo tu propio riesgo es importante destacar que como toda clase de programas que se hacen esto de una forma que sea totalmente consciente hay que tener en cuenta de que únicamente funcionan para ciertos dispositivos y no para todos porque es claro que únicamente para los dispositivos que se le puede hacer el jailbreak con la herramienta de chat train esto es muy claro aquí unas instrucciones de cual en cuanto a lo que es el programa y bueno acá algunas instrucciones desde el iphone 5s hasta el iphone x y las versiones que está soportando de momento así es que es otra herramienta diferente a la que estamos acostumbrados a que generalmente esté ahí pues lanzando publicando como tal en un vídeo así es que porque no vamos ya directamente siendo un poco malo de la garganta todo bien hasta el momento y bueno de momento si observamos que por ejemplo aquí tengo que más vamos a conocer un poco allá lo que es la interfaz estamos observando por ejemplo que en efecto se trata de una herramienta simple sencilla aquí una opción para soporte cuenta de usuario acá se centra directamente al idioma inglés y puedes remover lo que es el código en pantalla llámese que lo extraviaste que no sabes cuál es quieres ahí llevar a cabo esto de removerlo y esto es muy claro que se va a estar eliminando prácticamente toda la información lo puede realizar pero lo que nos interesa es esta parte de remover las restricciones en la parte de la activación de light cloud así que si le damos por ejemplo acá no dice acá todo en respecto a que hay que tener lo referente en los términos de uso y que prácticamente el dispositivo debe de tener jailbreak hay que hacerlo por nuestra autoría así es que pues dicho esto hay que conectar el dispositivo si es que voy a conectarlo y vamos allá y una vez que ya he conectado lo que es el dispositivo me lo detecta y iphone 7 y mira voy a estar descargando lo que es la herramienta del jailbreak hay que tener una memoria usb así es que esto es muy importante conectado a nuestra memoria usb seleccionamos le damos el siguiente se empieza a descargar lo que es la herramienta ahí posteriormente nos sale un pequeño letrero donde nos dice que hay hay que realizar esta técnica de jailbreak con check rain vámonos directamente ya de una manera totalmente agilizada a la bios y en la bios opciones de arranque de prioridad usb algo muy clásico muy sencillo que ya le hemos venido explicando y modo dfu para que de esta manera estemos utilizando todas las instrucciones que nos advierte lo que es la herramienta de check rain así es que dicho todo esto en modo recovery ahí en el dispositivo vamos a realizar lo que nos indica con ciertos botones ahí de todas maneras un tutorial más completo abajo descripción esperamos a que ya aparezca luego deja que mate y cuando ya esto se haya completado pues es muy fácil y muy sencillo ahora vámonos ya directo a lo que es el programa porque ya están en el programa nuevamente le damos el siguiente iphone 7 hay 14.1 le damos ahí en remover la activación estamos esperando un poco ahí que esto se remueva por completo y mira proceso que lleva hasta el 100% el dispositivo hay que dejarlo tal cual de este modo estará ahí entrando de una moda de una forma totalmente rápida y sencilla lo que es ahí el inicio pero como todo es muy claro esto si pierde lo que es el jailbreak pues estará perdido también lo que es esta que esta clase de técnicas y es que por decirlo de esta manera hay que tenerlo mucho consideración y bueno desde una vez nos advierte que se ha removido prácticamente a todos sin ninguna clase de problemas así es que te voy a estar dejando lo que es este magnífico programa abajo ahí en la descripción como he dicho a lo que se entra a lo que es rápido es totalmente sencillo poder removerlo de una forma rápida sin ninguna clase de problemas así es que enlaces abajo en descripción y también comentario fijado quiero destacar que es una herramienta prácticamente nueva así es que como he dicho no tiene mucho soporte para dispositivos ios completo pero si es completamente funcional así es que abajo en la sesión descripción recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones y nos vamos a estar viendo en un futuro vídeo más altos fuera pisa